Un tema exclusivo de parte de Contraseños produciendo para el público en general Padre ministra la tu a ella porque si no ministro yo, Padre, Ush, a ella, en general Padre ministra la tu, a quien, padre ministra la tu, a quien, padre ministra la tu, a ella Padre ministra la tu, a ella, padre ministra la tu, a quien, padre ministra la tu, a quien Yo la quiero ministrar No te tires pa'lante, tírate pa' atrás No me la ponga en China, ni en Canadá Soy dominicano, también irán de atrás Si te miran de atrás Si te miran de atrás Us, 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 a ella 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 Us, 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 us A la ministra la tú ¿A quién? A la ministra la tú ¿A quién? A la ministra la tú A ella A ella A quien A quien A ella Us 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 A ella Us 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 A ella Us 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 A ella Yo la quiero menitra Yo la quiero menitra Tra 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 De parte de contraseña Produciendo y del varón Radar de King Junto con un saludo para el público En general de parte de Contraseña Produciendo Junto con King Dj King junto con Este PC de exclusivo de los hermanos que te vienen Ya tu sabes Radar y contraseña Este se llama padre, venita tu a ella Yo bendiga a todos los hermanos que han escuchado este tema Bendiciones 10 para todos Amén 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 Amén